Hola mis chimocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de la belleza y oh my god que resulta pasa y acontece que la marca que tanto anunció Pau Tips que era de ella no resultó siendo de ella sino una colaboración Eso yo ya se los dije hace algunos días en un MariNews pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y además recordándonos unas cositas que se dijeron hace más o menos un año o dos años vamos a recordar un poquito Pero bueno antes de irnos a toda la información no te olvides de ir a ver mi último MariNews que es la tarjetita que les aparece en pantalla que fue el último video de drama Ahora si con este recordatorio vamos a empezar con la información el chisme drama del día de hoy Y bueno antes que las personas digan Mari pero todo el mundo sabía que esa marca no era de ella porque ella siempre dijo que era una colaboración Porque así he visto a muchos seguidores de Paula Galindo defendiendo este tema vamos a dejar que la misma Paula Galindo diga de quien era la marca Resulta que como pueden leer voy a lanzar mi propia línea de maquillaje y esta línea se llama Paula Hace 6 años yo tenía como esa ilusión en mi corazón de que yo quería hacer videos en internet pero yo ni siquiera tenía una cámara Yo no tenía tanto maquillaje para hacer tutoriales e inclusive yo me paraba enfrente del espejo del baño y empezaba Hola mis amores ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les voy a enseñar a difuminar la sombra Y hoy es una realidad aquí tengo en mis manos algunos de los productos con los que vamos a sacar esta primera colección de Paula by Pau Tips Todo esto comenzó hace un año y medio cuando mi equipo y yo decidimos empezar este nuevo proyecto de hacer nuestra línea de maquillaje Porque yo quería lanzar una línea de maquillaje que les generara a ustedes la misma sensación que yo tenía con mi primer maquillaje En Nueva York corriendo de lado a lado en este momento voy a una reunión con Lina Con las personas que me van a llevar a crear mi marca de maquillaje Que luchas son horribles pero ya pegamos el grito de afuera Para recordar este video lo estrenó el 27 de noviembre del 2018 ¿Ok? Ustedes pueden ir a corroborar directamente al video de ella Además que en la página de Instagram que dice Paula by Pau Tips Pues también dice marca de Pau Tips Y si uno se va a la página web de la marca También está todita la leyenda que es prácticamente lo que ella dijo en su video de presentación Y ahí también les dice que la marca es de Pau Tips Quería dejarle claro este punto de que sepan por la misma boca de Paula Galindo Que la marca ella la presentó como suya ¿Ok? Ahora hace algunos días me estuvieron mandando algunos comentarios como el que les aparece en pantalla Donde hay personas que están dejando comentarios en la página de Instagram que dice Deberían cambiar el nombre si ya no trabajan con Pau Tips Hay otros comentarios que le dicen que contesten los mensajes de Paula Galindo ¿Y por qué vienen estos comentarios? Bueno, hace muy pocos días Paula Galindo en esta sección que uno hace en Instagram de preguntas y respuestas Le preguntaron que qué pasaba con su marca y esta fue su contestación Ciones legales, yo ya no puedo hablar mucho de Paula y Pau Tips Pero a mí ya se me acabó el contrato Eso es lo único que les puedo decir por ahora Ya después cuando hayan más respuestas Cuando ellos quieran responderme y me den más respuestas Les daré respuestas Ciones legales Yo ya no puedo hablar mucho de Paula y Pau Tips Pero a mí ya se me acabó el contrato Eso es lo único que les puedo decir por ahora Ya después cuando hayan más respuestas Cuando ellos quieran responderme y me den más respuestas Les daré respuestas Se le acabó el contrato de qué De qué tienen que darle respuestas No es que su marca No es que era una marca que ella planteó desde cero No Simplemente pasa Resulta y acontece que esta era una colaboración Y no tanto le puedo llamar una colaboración Porque colaboración es más o menos lo que hizo Luis Torres con Beauty Creation Rosy McMichael con MAC O la colaboración que hice yo con este Sugar Cosmetics Que uno a un producto de esta marca Lo trabaja y le pone su nombre Y pasa a ser una colaboración Lo que yo siento Especulo Y este es un allegedly Que ella simplemente sacó una marca con su nombre En pocas palabras fue una prestanombre Nada más en pocas palabras fue una prestanombre Esta nombre cogiendo parte de las ganancias de este producto Pero nunca fue su marca Pero por qué presentarla como su marca Si no era su marca Si ni siquiera ahora le contestan los mensajes Y siguen utilizando tanto su imagen como su nombre Y ya están en problemas legales Ahora a lo que se anda especulando mucho por ahí Es que Paula Galindo ha cambiado su manager Y este contrato de Paula Baupautips Lo tenía con su anterior manager Tal vez por eso Tal vez Simplemente Tal vez Es que no pudieron renovar contrato Porque no pudieron renovar las negociaciones Con el nuevo manager Pero esto mis amores Es simplemente una especulación El punto aquí Es que ella le mintió a sus seguidores Vendiendo una marca Que no terminó siendo suya Así de simple y sencillo Tal como dice la cucaracha Bajándose del grillo ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué este apuro? Bueno Esto me viene a recordar algo Y esto me tuve que ir a buscar mucho Porque yo recordaba estos tweets Pero no los tenía Y a Dios gracias La creadora de estos tweets Nunca los borró Y ella es Laura Sánchez Que yo me acuerdo Que hace un tiempo Hizo los tweets Que se los voy a estar leyendo ahora El uno dice No entiendo cuál es la necesidad De mentir Sobre tu marca de maquillaje No hay nada de malo En colaborar con una marca O una empresa Para hacer tus productos De hecho Súper bueno Que una empresa Decida invertir en ti Me parece aún más grave Y sucio Mentirle a los clientes Slash fans Otro dice Todas Porque no entiendo Cuál es la vergüenza O lo malo De colaborar Yo estaría súper orgullosa Y sobre todo agradecida De que alguien O alguna empresa Decida invertir en mí Pero de nuevo Lo más feo Es mentirle a la gente Creo yo Y alguien creo Le dijo Que diga Pues no hombre A lo que Laura Sánchez Dijo No es mi responsabilidad Después si digo El chisme Me dirán Que porque No soluciono las cosas En privado Que si tengo envidia Etcétera Etcétera La mayoría de mis tweets Son para sacarme Cosas del pecho Pero al que le cae el guante Que se lo chante Dos años después De ese guante Le cayó a Paula Galindo Al siguiente día Hizo el tweet En realidad Lo único que hacen Es prestar La imagen Usar productos Que ya están hechos Y solo imprimirles El logo de su marca A mí me daría Mucho pesar Desaprovechar Esa oportunidad Y no ponerle Un poquito De creatividad Por respeto A mí misma Y a mis seguidores También una persona Le dijo En ese tiempo Así es Por citar un ejemplo Yuya Recuerdo cuando habló De sus productos Por primera vez Dijo que era Con Republicos Metis No creo que colaborar Sea nada malo Como dices Es bonito Que te tomen en cuenta Laura le contestó Yuya Nunca ha tratado De ocultar El hecho De que su marca Sea parte De Republicos Metis Ella misma Ha trabajado Por los diseños Y en sus sesiones De fotos Y campañas Yo hablo De la gente Que miente Hablando De lo duro Que trabajaron Y todo el dinero Que invirtieron Cuando pues Ustedes saben Que eso No pasó Porque ella Simplemente Prestó su imagen Si decidió Que se yo El color De los productos Ciertos tonos Pero en realidad Era una marca genérica Porque recuerden Que al menos El iluminador De Paula Bautip Era el mismo Set de iluminador Que tiene Flower Beauty Y eso yo se los traje En un video Hace mucho Mucho tiempo Tiempo después En septiembre Del 2019 Este Laura Sánchez Dijo No estoy de acuerdo Con muchas cosas Que ha dicho Bautip Nivel personal Pero claramente Otra cosa Es la de su honestidad Con sus millones De seguidores No es la primera vez Y es inaceptable Gran trabajo Marija Coman ¿Por qué me agradece De mi? Fue porque en ese tiempo Yo saqué Una serie de videos Que era una teoría Conspirativa Del por qué Paula Galindo Apresuró Su supuesta Marca de maquillaje Y era para Ganarle el lanzamiento A Laura Sánchez Yo le dejé Esos tres videos Y cuando Laura Sánchez Dijo en este tweet No es la primera vez Me imagino Que esa no es la primera vez Es porque ella sabía Laura Sánchez Sabía Que esta marca De maquillaje No le pertenecía A Pautip Y tiempo después Uniendo cabos Uniendo piezas Pues nos damos cuenta Que de quien hablaba Es de Paula Galindo O de Pautip Y tal vez de muchas más Porque créanme Mis amores Bajo Bambalina Hay muchas personas Que dicen ser su marca Y simplemente Están prestando Su nombre Su imagen Y todo Mientras el resto Del trabajo Productos Y muchas cosas más No le pertenecen Ni siquiera A ellos Eso es un parte De la deshonestidad Que hay en muchos Influencers Pero a veces Esto termina siendo Un secreto a voces Donde lo saben Detrás de Bambalina Pero no le dicen A sus consumidores Que tan honesto Es lanzar una marca Gritando a los cuatro vientos Que pasaste dos años Trabajando Cuando no fue así Vayan a ver mis videos De teoría de conspiración Para que vean Eso de la fecha Que está buenísimo Donde dicen Que se han pasado Buscando fórmulas Que se han pasado Desvelando Que han invertido Todo su dinero Y simplemente Ha sido bla 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 Porque no han hecho Ni lo uno Ni lo otro Pero lo que sí hicieron Es mentirle A sus seguidores Y ahora Paula Galindo Tratando de jugar A ser honesta Viene Cuenta esto En su historia Y la deja Simplemente Como una mentirosa Porque ya nos dimos cuenta Que no es su marca Porque hasta ya Se le acabó el contrato O sea ¿Cómo se te acaba el contrato Con tu propia marca Si es tuya de ti Y no que tienes que estar En problemas legales Es todo un lío Mis amores Yo recuerdo Cuando yo hice Estos videos De teoría De conspiración Hubo alguien En particular Que me dijo Mari Esta marca No es de Pautips Esta marca Ella es simplemente Una presta Nombre con productos Genéricos Por ese motivo Es que la marca No ha podido pisar Estados Unidos Porque su contrato No se lo permite En ese tiempo Yo no dije nada Porque sin pruebas No hay paraíso Pero viendo Como están las cosas Pues no me mintieron Y ahora ella mismo Se delató Pero bueno Mis chismositos Si ustedes quieren Entender un poco De ese drama De teoría De conspiración Vayan a ver Mis tres videos Que les dejé Hace ya un poco Más de un año Dos años Más o menos Si fue porque Fue en septiembre Del 2019 Ya dos años Dios mío Como pasa el tiempo Pero entre cielo Y tierra Nada está oculto Y en algún momento Todo sale a la luz Quiero saber Sus opiniones Al respecto De todo esto Por lo pronto Eso ha sido todo Por este video Drama del día de hoy Si te gustó Regálame dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman Y hay algo De lo cual Nunca te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Resulta que como pueden leer Voy a lanzar Mi propia línea De maquillaje Y esta línea Se llama Pausa Pico Pico